Sí, sí, ya el bebé está durmiendo y yo casi me estoy durmiendo. No, 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 que ya este bebé va para afuera. ¿Que va para dónde? Dile que no salga porque tenemos que ir directo a la clínica. El día de hoy estábamos en la premiere de la película Super Familia. Un elenco definitivamente increíble. Una película de humor, de chiste, de entretenimiento, pero sobre todo una película que brinda un mensaje a toda la familia que la pueda ver. Un elenco que une a toda la familia en esta película. Por eso te invitamos a que vengas y la veas. Tenemos nada más y nada menos que entrevistas con los protagonistas y con cada uno de los que participan. Así que te invitamos que te mantengas conectado y disfrutes de esta premiere junto con nosotros. Y estamos aquí en la gala, en la alfombra roja. Y estamos nada más y nada menos que con nuestra querida Sharot. ¿Lo dije bien? Saroj. Sí, mi amor, no te preocupes, sigue practicando. Creo que no soy la única, ¿verdad? ¿De dónde viene tu nombre? No, la verdad es que mi nombre ha sido un proceso. Me lo cambian de vez en cuando. Algunas personas me dicen Sarosky, Sarosky. Pero a la medida que vaya creciendo y me dé a conocer, pues ya se lo van aprendiendo. Mi nombre realmente es un nombre taíno. Significa primer rayo de luz. Me lo puso mi mamita. Mucha gente cree que es mi nombre artístico, pero no. Es mi nombre de nacimiento. Por eso, de cualquier manera, tu nombre da a destello de luz. ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonito sonó eso! ¿Qué participación tienes en esta película? Pues yo estuve en la primera película también que se llamó Super Papá. Ahora esta es Super Familia, la que le estamos presentando. La continuación de Super Papá, donde yo soy Marta. Soy la novia de Juan Carlos, quien es el mejor amigo de Robertico. Juan Carlos pesaba como 300 libras cuando era mi novio. Tuvimos una historia muy romántica. Sin embargo, pues terminamos. Y ahora Marta pelea por reconquistarlo. ¡Tarán, tarán, tarán! ¿Y lo reconquista? Esa es la pregunta. Vayan a ver la película. Ahí quedan los detalles. ¿Qué experiencia gratificante te queda de trabajar con un elenco tan profesional y tan digno a la hora de prestar su entretenimiento, su talento al público? ¿Sabes qué? Me divertí mucho tanto en la primera película como en esta. Obviamente la segunda, pues tuvimos una larga pausa por la pandemia. Fue un poquito complicado volver a entrar en la misma ropa después, 10 meses luego. Pero fue una experiencia, pues digamos, bonita. El hecho de que pasamos por todo eso, compartimos experiencias juntos, estuvimos apoyándonos el uno al otro. Y pues yo creo que con cada una de las películas uno crece. No solo como actor, sino también como persona. ¡Qué bueno! ¿Y qué vamos a ver de Charo verte brillar en ese 2022, aparte de ver este excelente espectáculo que tienes a través de la película? Pues aparte de esta película, obviamente muchos saben que estoy haciendo música. Me ha ido súper bien, gracias a Dios. Estoy bien agradecida por el apoyo del público dominicano. Tengo que contarles, porque a petición, lo estoy haciendo a petición de mi público, voy a sacar mi primer Dembow. Así que atentos, este 28 de enero, a mis plataformas musicales, me encuentran como Saroj, S-A-R-O-D-J en todas las plataformas. A ver, a ver, a ver, ya va, ya va. Vamos a ver, danos aunque sea el primer paso de Dembow para verlo. ¡El pasito! No, pues yo estoy cogiendo clase, enséñame, ven. Yo creo que a Paloma no lo he podido traer. ¡Paloma! ¡Paloma, ven acá a Paloma, ven! ¡Hola, tío! Paloma, estamos hablando de que va a sacar su primer tema de Dembow, y ninguna de las dos sabemos. Es que me enseña a bailar Dembow. A bailar Dembow, pero bailar Dembow es sencillo, porque hay que hacer algo. Ya rompo en todos los ritmos y en todos los idiomas, mi amor, así que... ¿Tú sabías eso? Es un éxito seguro. Gracias, mi princesa bella. Feliz de verte siempre. Y gracias por el pasito. ¡Ah, bien! Vamos ahí, vamos ahí. Bueno, gracias. Estuvimos maestras de Dembow, ya saben. Muy bien, ya yo sé a quién llamar. Cuando vaya a hacer el video, ya yo sé a quién llamar. Definitivamente, que vamos a verlo en la plataforma. ¿Y tu cuenta de Instagram? Saraj Bertín, en todas las plataformas, bueno, en todas las redes sociales y en plataformas musicales, solo Saraj. Yo creo que ya vamos a empezar a ver la película, ¿no? Así es, así es. Atentos. Disculpe, señor, pero este gentío no puede pasar. Este es mi familia. Mi super familia. No sé si se recuerda de nosotros. Somos una familia muy especial. Muchacho por un tubo y siete llaves y de todas las edades. Y nada más y nada menos que está con nosotros, Fausto Mata, quien es una de las figuras más conocidas en la República Dominicana cuando se trata de película, humor, entretenimiento y sobre todo entretenimiento de calidad. Fausto, qué bueno tenerte por acá. No, gracias a ti, mi amor. Estamos aquí en apoyo full al anillo film. Así le decimos nosotros porque, gracias a Dios, podemos contar con la diferencia de mi compadre, Revoltigo Salcedo, para muchos de sus proyectos. Y me dijo, Fausto, no puedo hacer esta promesa y tú no vienes a apoyarme. Y yo dice, no, compa, usted no tiene que mandarme ni siquiera la invitación. Yo voy a estar ahí. Así que ya ustedes saben, vengan a ver esta película para toda la familia. Y como siempre se nos ha exigido de que debemos tener mensajes en todo lo que se hace a través de humor, esta película está cargada de eso. Pueden venir con sus niños. Me encanta, mira, tú puedes hacer un paneo y vas a encontrar niños por donde quieras. Porque es una película para eso. Para que la familia se reúna. Pueden venir los abuelitos. Pueden, mira qué cosa, mamá, mamá. Porque esta película es bonita. Esta es una película chula. Rellena, como se dice, de mensajes. Así que ya ustedes saben. Mis amores, lo esperamos aquí en La Superfamilia. Eso se lo acaba de decir nuestro querido Fausto Mata. Gracias. El bicocho de mi cumpleaños, del año que viene, va a ser riquísimo. Mira, ¿por qué no lo has probado? Bueno, me lo imagino. Con más conociendo a las estrellas que están dando paso en esa alfombra roja. Y cuando hablamos de estrellas nos podemos dejar a un lado a nuestra queridísima Paloma Almonte. Estrella del béisbol, estrella de la farándula, estrella del emprendimiento. Estrella del modelaje, de la belleza. Qué más, Paloma, qué más tenemos por ahí para ti. Súper feliz de poder compartir contigo con toda la gente, de verdad que muy agradecida con el cariño, como decías, del béisbol. La reina del Liceo, como digo yo. Y una oportunidad maravillosa que me dio la directiva del equipo de los Tigres. Así que cumplimos a cabalidad el cometido. Y qué bueno que la gente le encantó. ¿Cómo te sientes al terminar esta jornada? Al principio tenías mucho nervio, mucho miedo. Aunque sabemos que tenías un ángel de tu mano que te acompañaba y te guiaba muchísimo, tu querida amiga. Y entonces al terminar sientes que se cumplió esa expectativa o la cubrió. Mira, tengo que decirte que al 100%. Porque aunque tuve dudas al principio, porque no es mi área de expertise. Gracias a toda la gente linda de Los Ángeles que Dios puso en mi camino. Que fueron enseñándome. Yo con mucha humildad acepté aprender acerca de la crónica deportiva. De todo lo que eso conlleva. Todos los días hay algo nuevo. Es bastante emocionante. Así que yo creo que sí que lo logramos. Y esperamos poder estar en la próxima temporada con toda la fanática de Azul. Que me expresó un cariño maravilloso. Mucho, mucho amor para todos ustedes. Claro, porque sabemos que eres liceísta de corazón. Sin embargo, no es igual el lenguaje que se lleva frente a cámara. ¿Cómo hiciste? Danos ese tip para cambiar. No solamente en el área de deporte. Sino lo que se requiere para hacer algo diferente. Yo siempre he dicho que un comunicador completo tiene que saber desdoblarse. De verdad que el lenguaje es bastante técnico cuando hablamos de deporte. El terreno, cómo entrevistar a los peloteros. Todo lo que tiene que ver con el juego. Y también hay que estar muy empapado de qué sucedió el día anterior para poder comentar al día siguiente. Pero yo creo que cuando hacemos un trabajo de corazón. Y sobre todo cuando nos preparamos. Porque yo llegaba a las 2 de la tarde al estadio. A prenderme ahí con mi mascotica. Anotando absolutamente todo. Las cosas salen bien. Si se hacen de corazón. Y le ponemos empeño y disciplina. Sobre todo. Y dicen que te gusta el dembow, ¿no? Un poquito. Me encanta Braulio Fogó. Me encanta el alfa. Yo creo que los muchachos están haciendo un trabajo chulo. Y es un ritmo contagioso. A nosotros nos encanta. Y es parte de la República Dominicana de nuestra identidad. Y hay muchos artistas internacionales que están llegando aquí. Gracias al dembow hacer colaboraciones. Entonces eso también es algo bastante interesante. ¿Y qué espera el público de Paloma en esta nueva temporada 2022? Ya pasó el béisbol. No te están viendo como tal fija en la pantalla. Aunque vemos que haces muchísimas colaboraciones. Y siempre estás activa. ¿Pero qué espera el público de Paloma en este año? Mira, me voy próximamente a Miami a prepararme. A continuar preparándome. Porque tú sabes que el mercado internacional demanda muchísimo más. Son nuevas técnicas. Al igual que en el área del béisbol. Nuevas tecnologías que hay que aprender a utilizar. Muy emocionada. Porque voy a aprender desde cero de todo eso. Entonces ya pronto me estarán viendo por allá. O sea que no vas a estar aquí en República Dominicana residenciada o es por un tiempo. Sí, voy a estar aquí pero viajando constantemente porque voy a tomar clases allá de actuación, lectura de pronter, de muchas cosas interesantes. Más. Estoy emocionada. Más. Bueno, un gran profesional. Siempre se prepara un alumno aprendiz. Ella es alumna pero también es maestra. Tú sabes desdoblarte en esa área, ¿no? Cuando es maestra, cuando es alumna. Pero siempre estás en un crecimiento constante. Así es. Yo creo que mi mensaje para toda la juventud es que no desmayen, que sigan preparándose. Que al final del día, aunque es un camino más largo, los frutos son bastante buenos y gratificantes cuando hacemos la cosa de la forma correcta. Así es. Lo dijo Paloma Almonte quien dice que la comunicadora... ¿Cómo te llaman la comunicadora más? Dice la gente. Dice, no, aquí hay muchísimas comunicadoras preparadas y me encanta que la gente valore el hecho de que yo haya tomado mi tiempo para prepararme. Bueno, el cariño siempre. Abrazo para todos. Eso lo dijo Paloma Almonte. Sigan a través de su cuenta en Instagram. Paloma Almonte TV, por ahí podemos compartir. Así es, así que sigamos con más. Un grave problema. ¿Las ventas quién las está manejando? Él. ¿El dinero? O sea, todo él. Pero bueno, Juan Antonio, ¿en qué estamos pensando? Pero el tipo te está demandando a ti. ¿Y con esa demanda qué tú vas a hacer? Lo lógico es que si me están demandando, yo me consigo un abogado. Estamos aquí el día de hoy en la premiere de la película disfrutando. Rodar en el país. ¿Y qué les digo? Vayan, disfrútenla. Es la primera vez que te hago un antagónico. Aunque este año no solamente vamos a estar en Superfamilia, sino también vengo en dos películas más que deberían de salir, si Dios lo permite, también a la cartelera de República Dominicana. Entonces tenemos que estar pendientes en tu cuenta de Instagram para estar al día con todos los detalles. ¿Cuál es? Síganme en arroba Raulito Grisanti en todas las redes. Ahora mismo Superfamilia. Después viene Toy Aficiao y después viene Arthur Zekin con Mark Wahlberg. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias. Pasen buenas. No, se parece. Ay, gracias, porque Sandra es la real. O sea, es muy hermosa. Me gustó mucho el audiovisual, la película, me encantó, me hizo reír muchísimo. Creo que Manolo y el Naguero, wow, me encantaron, definitivamente. Me gustó, me gustó mucho, me reí mucho. Todavía al final estaba yo ahí, o sea que sí. Dice que te pareces a la baby de la película. ¿Qué crees tú? La baby es Sandra Berrocar. A mí me honra eso porque Sandra Berrocar, creo, sin lugar a equivocarme, es una de las mujeres más hermosas, de los rostros más hermosos de la República Dominicana. Así que yo, encantada. ¿Qué mensaje de reflexión te deja la película, aparte de reírte y disfrutarlo? Mira, la película deja un mensaje muy claro y es que en la confianza está el peligro. No podemos confiarnos siempre de las personas, aunque parezcan que quieren un bien para nosotros. Y que las cosas con el dinero deben manejarse con mucha cautela. No le puedes dejar la responsabilidad del dinero a alguien que no conoces. Y además, que el amor siempre triunfa. Al final, ese punto de giro con Gaby de Sangles que no eligió a ese galán y que apostó por el amor y que también habló de los sentimientos y todo eso. Me gustó mucho, me gustó mucho eso, me encantó la película. Para los próximos programas de resumen de películas te vamos a llamar. ¡Ay, gracias! Es por eso de que estudié cine en la Pucamayma y me acabo de graduar. Entonces, es algo que disfruto mucho en realidad. Aquí vamos aprendiendo un poquito más de ti. Gracias, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Bendiciones. El día de hoy estamos con el millonario de la película. Muy contento de poder compartir con toda la audiencia que vino hoy a disfrutar de esta premiere. Y a partir del jueves 20 de enero van a poder, todo el público, poder asistir a todos los cines de aquí de República Dominicana para disfrutar de Superfamilia. Fue una experiencia maravillosa. Me sentí súper bien, muy contento de poder trabajar en esta segunda parte de la película con un elenco maravilloso con el que se agregaron también otros actores. Y pues la verdad es que es una historia familiar, muy hermosa, con muchos valores y muy importante que toda la familia se dé cita para disfrutar de esta historia. ¿Qué tienes de tu personaje en la vida real? Bueno, yo creo que la moda. Yo creo que la moda. Tú sabes que tuve la oportunidad de que con el departamento de vestuario de la película poder tener esa intervención de decirles a ellos, mira, me gusta esa idea, me gusta ese concepto, podemos trabajar tal y cual color. Y yo pues me dejé llevar también por las propuestas que ellos tenían. Y bueno, no soy tan presumido como aparece Randy, que anda presumiendo sus vehículos, su casa de lujo. Pero la verdad es que sí, yo pienso que esa parte ahí de la onda fashion. Pero sobre todo, qué bueno es poder haber llevado tu moda a la película y haber transmitido siempre ese mensaje de calidad que tú le brindas a la gente. Claro que sí, yo creo que eso es lo importante. Y pienso que cada actor, pues, de una forma u otra, pues, interviene y colabora para que su personaje, pues, sea más rico, sea más... Más real. Más real, obviamente. Y pues yo creo que este fue mi aporte y obviamente ya con el trabajo actoral que se vino haciendo de la mano con Manolo Zuna, que era nuestro coach también, aparte de ser uno de los actores de la película, pues también fue muy buena. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te guardamos muchísimos éxitos en la moda y en el cine. Gracias, gracias. Yo muy feliz de compartir contigo y a ustedes, ya saben, a partir del 20 de enero en todos los cines de República Dominicana. No se lo pueden perder. Nos esperamos. Gracias. Gracias a ti, corazón. El día de hoy vamos a ver qué cree Manolay y nuestras queridos presentadores, que nos encanta verlos en pantalla. ¿Qué tiene esta película? ¿Qué vinieron a verla? Ay, ay, ay. La verdad, yo me siento contenta por la grata invitación, pero no solamente eso, sino que la película se ve buenísima, así que no se lo pueden perder. Vamos a ver qué se nos trae por ahí la super familia. Y queremos saber un poquito más de ti. Te vemos en pantalla, siempre despampanante, brindando una luz maravillosa, pero queremos conocer ese corazoncito venezolano. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente en la República Dominicana? ¿Qué la República Dominicana espera de ti? Bueno, primero que nada, República Dominicana es mi segundo país. Mira, mi segunda patria. Tengo dos años aquí. De verdad, República Dominicana me ha abierto las puertas. Tengo que agradecerles muchísimo. Pero nada, ¿qué espera República Dominicana de mí? Mi amor, Venezuela viene a romper. Venimos a conquistar esas pantallas de la televisión dominicana. Bueno, muchísimas gracias. No le pierdan la pista a través de su cuenta de Insana. Ay, claro que sí. Me pueden seguir como arroba Oriana Falla. Por allá los espero. Hasta la grandota, te dicen. La grandota. Sí, así es. Bueno, y vamos a seguir conociendo el elenco. Aquí está Manolay, que a veces está tras cámara, en telemicro, pero sí lo vemos frente a cámara en los canales de YouTube. Y sobre todo muy activo también siempre con todo lo relacionado a Fausto. Muy nuevo, tú sabes, aquí viendo esta superproducción hay que apoyar el cine dominicano. Y nada, tú sabes, apoyar a toda la gente que está involucrada en estos proyectos grandes, que eso es bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué espera la gente de ti? ¿Qué hay de nuevo por ahí con Fausto? Canal de YouTube, otro programa, giras, películas. Cuéntanos. Venimos con unos programas muy chulos, interesantes, con Fausto. Una gira por Puerto Rico, Estados Unidos. Una película que ya tenemos todo en programación. O sea que es un año bueno. También estamos ahí con Manolo Zuna trabajando varios proyectos. Y otro programa de radio, con Manolo TV Show. O sea que estamos trabajando bien. También estamos con Capicúa, con Katherine. Katherine, ven, 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 ven. Ah, sí, estamos activos por ahí por CACU 94.5 de lunes a viernes de 7 a 9. Estamos en radio, en YouTube, Capicúa Radio Show con un equipo chulísimo. Por allá está Julio Clemente, Phyllis Rodríguez, está Samuel Mata también. Y también está con nuestro compañero, se me fue el nombre. Pero, Palermo, me va a matar. Pero, Katherine, en esta oportunidad queremos aprovechar para conocerte un poco más fuera de cámara. Queremos conocer de ti, de tus proyectos personales. Y además también de toda esa parte más íntima que la gente no conoce, tus sueños, tus ganas. Bueno, mira, yo estudié comunicación social y también soy bailarina. Tengo mucho tiempo bailando profesionalmente. También ahora me estoy dedicando más a lo de la comunicación. Tengo mi canal de YouTube, se llama Cat y más RD. Los invito a todos a seguirme por ahí. Pues fuera de las pantallas, pues soy una chica normal. Me gusta ver televisión, dormir y ir a la playa. Cosas normales. Así que no perdamos la pista y síganla a través de su cuenta de Instagram. Katherine Caravaggio. ¿Vamos a ver la película? Claro que sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal la experiencia el día de hoy? Chulísima. La película de verdad que muy divertida. De los personajes que más me disfruté fue el de Manolo Zuna. Que como siempre se la bota, de verdad que extenderle la invitación a toda la población. Que se acerquen a las salas de cine y que se disfruten súper familia. De verdad, excelente. Gracias. Hola, buenas noches. Queremos saber cómo te sientes. ¿Qué tal? Mira, estoy llorando de la risa. Me encantó, ¿verdad? Primera vez que vengo a apoyar a Robertico y realmente todo un espectáculo. Y la presentación y la actuación de Manolo Zuna, fenomenal, extraordinario. ¿Qué mensaje te dejó en resumen para toda la gente o para que le dejes las ganas de venir? La familia, la unión, la verdad siempre sale a la luz. Felicidades. Muchas gracias. Vamos acá. Nos gustaría saber si nos quiere dejar, ¿qué mensaje le dejó la película? A mí realmente me encantó. Una de las películas que más me ha gustado de Robertico ha sido esta. Me encantó la actuación de las niñas. No tuvo desperdicio, de verdad. Me la disfruté desde el principio hasta el fin. Lo felicito. Realmente, soy sincera. Primer película de él que me encanta. Gracias. Y así estuvo la premiere de la película Super Familia. Así que espero que a ustedes les haya gustado. Déjenos aquí su comentario, suscríbete, dale me gusta y comparte. Ha sido todo por hoy para ustedes. Mi nombre es Jenny Vázquez para Chispita TV.